Ayer, 1 de abril del 2024 al mediodía, el gobierno del estado de Michoacán informó lo siguiente. Una descarga de los residuos de la potabilización del agua por parte del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia. El OAPAS afectó la parte norte del parque zoológico Benito Juárez, dañando al menos 10 albergues. El director del zoológico Julio César Medina mencionó que esta situación ya había ocurrido en noviembre del año pasado, dañando la infraestructura del parque. Por lo que esta ocasión sí se pondrá una denuncia ante la Fiscalía General del estado de Michoacán y otra por daños ambientales ante la Procuraduría de Protección del Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. Esto es lo que se informó por parte del gobierno del estado y se estuvo bombardeando constantemente con esta información, responsabilizando al OAPAS de lo que ocurrió.